No, ahora no debemos pensar en excusas, no debemos pensar en canchas, ni en clima, solamente tenemos que ir a pensar en un solo objetivo. Son días de tensión, Toño, hay presión por el hecho de tener que ganar en este momento, ¿son días difíciles para la U? Sí, el que está acá en un universitario sabe lo que uno debe sentir, entonces la presión no creo tanto así, pero sí el deber de salir a todas las canchas a proponer, a dar lo mejor de cada uno porque estamos en el mejor equipo del Perú y por ende tenemos que demostrarlo. Toño, si merecer al rival es aparente para levantar cabeza a este Zubiana que hasta ahora no ha puntuado en el campeonato. No, para nada, vamos a ir con el mayor respeto allá, sabemos que Zubiana se hace fuerte de local al margen de que no haya tenido resultados positivos, pero va a ser difícil, ellos seguramente van a tener un plus que es enfrentar a nosotros como equipo grande y como debo repetir nosotros tenemos que estar en... ¿Cómo se maneja la ansiedad por sumar de a tres? Tranquilo, tranquilo, no hay ansiedad acá, sino saber que tenemos que repetir lo bueno para tener probabilidades de sacar un resultado positivo. Dale impresión, una última Toño, de mi parte, que no les pasó la bronca de esta derrota el último domingo y que tienen esta gran oportunidad de sacársela. Sí, porque como estaba hablando con Toledo, creo que hicimos un primer tiempo muy bueno, lamentablemente no concretamos un gol porque si no hubiese sido otra historia, pero ya eso queda en el pasado, ahora tenemos que pensar en Zubiana y... ¿Es real entonces lo que te digo? Sí, obviamente, hay molestia, hay todavía bronca por ese resultado que tuvimos, pero ya tenemos que pasar la página y pensar ahora en Zubiana que va a ser difícil.